Que todos los padres estén muy atentos, las cuatro vacunas vamos a aplicar. Sí, todos los papás que tengan hijos menores de un año tienen que estar muy atentos. ¿Sabe cuándo ponerle las vacunas a su niño? ¡Pole tuberculosis al nacer! ¡Pole la triple al segundo mes! ¡A los cuatro se repite! ¡Pole la triple y a los seis! ¡Otra vez! ¡La granción al noveno mes! ¡Que todos los niños estén muy atentos! Consejo Nacional de Vacunación